Hola de nuevo amigos, el día de hoy veremos Los Smiling Critters se van a intensamente, así que vamos y comenzamos Ey, pero que está pasando Es Crafty Corn, pero porque está enojado No, miren, ahora se está riendo Ey, ya se tranquilizó Algo está mal con Crafty Corn amigos No, creo que eso lo saben los demás Están detrás de la puerta escuchando lo que ocurre Parece que nunca la hemos visto así Creo que está experimentando todas las emociones al mismo tiempo ¡Ay no! Bubabubafant nos está diciendo que tiene algo para ayudarla ¡No! ¡Otra vez con sus experimentos! ¿Les importaría ir a revisar su cerebro? ¡No! ¿Qué estás haciendo? Y amigos, los envió, miren No puede ser Acaba de enviarlos a la mente de Crafty Corn ¡No! Son esos puntitos, miren, de colores ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? No puede ser, estamos en la cabeza de Crafty Corn ¡Wow! ¿Dogday? ¿Estás sorprendido? Amigos, es alegría, miren Pero creo que es alegría de la cabeza de Crafty Corn Aparentemente estamos aquí porque tú no sabes hacer las cosas ¡No! ¡Bobby, cálmate! ¡Te estás saliendo del control! ¡Tú no eres así! ¡No me digan que... ¡Se está transformando! ¿Por qué? ¡No! ¡Se va a transformar en furia, Bobby, amigos! ¿Acaso es porque también es de color rojo? Si se quedan aquí, se van a transformar en las emociones de Crafty Corn ¡No! ¡Alegría les acaba de dar una mala noticia! Pero, ¿quiere que los ayuden? Bueno, a ver ¡No, Bubafan! ¡Miren! ¡Bubafan no se fue! ¡Se quedó al otro lado! ¿Ahora sí puedo controlar a Crafty Corn? Bueno, sí, pero hasta cierto punto ¡No! ¿Qué pasó? ¡Miren! ¡No! ¡Los intrusos! ¡Están tratando de... de llevárselos! ¡No! La mente de Crafty Corn ha tratado a los Smiling Criter como intrusos y está tratando de eliminarlos ¡No! ¡Tienen que regresar cuanto antes! ¡Se fueron, amigos! ¡No puede ser! ¡Hatnav! ¿Dónde está? ¡Sólo puedes escapar del bosque de pesadillas! ¡No! ¡Creo que se está transformando en temor! ¡No puede ser, amigos! ¡Y veamos! ¡Dog Day se fue a la tierra de la imaginación! ¡Bueno, parece que... ¡También se transforma! ¡No! ¡Se va a convertir en ansiedad! ¡No puede ser, amigos! ¡¿Qué está ocurriendo ahora?! ¡Debo tratar de escapar! ¡Y por último, Bobby! ¡A dónde ha caído! ¡No! ¡Ha caído! ¡¿Dónde es eso, amigos?! ¡Son los recuerdos, pero...! ¡Es el basurero! ¡Son los recuerdos de Crafty Corn! ¡Ah, miren! ¡Es el recuerdo triste de Crafty Corn! ¡Dónde reprobó por hacer su pintura mal! ¡Esto solo hace enojar más a Bobby! ¡Debería calmarse, amigos! Bueno, vamos a buscar la manera de escapar. ¡A ver! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Por qué tiembla el piso? ¡No! ¿Quién es? ¿Un tipo duro? ¿Por qué no te vas? ¡Es oscuridad, amigos! ¡Miren! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Corre, Bobby! ¡Miren! ¡Ahora sí! ¡Están! ¡Estamos nuevamente con Dog Day! ¡Está hablando con los trabajadores! ¡A ver si los pueden ayudar a escapar! ¡Les está pidiendo que use el letrero para hacer un puente! ¡Estoy seguro de que ustedes son muy inteligentes! ¡Están escuchando el eco, amigos! ¡Olvida a ese tipo! ¡Mira! ¡Se fueron! ¡No lo ayudaron! ¡No puede ser! ¡Y ahora cómo salimos! ¡Regresen, por favor! ¡Y se fueron! ¡No! ¡Debo haber hecho algo mal para que no me quieran ayudar! ¡Tonto! ¡Hay una puerta que dice salida! ¡Pero qué es esto! ¡Estoy atrapado! ¡Atrapado para siempre! ¡Y Clásicor nunca volverá a ser el mismo! ¡No! ¡Está obteniendo los poderes de ansiedad! ¡No puede ser! ¡Se transformó! ¡Amigos! ¡También está Karnap ahí! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No me digan que es una pesadilla de Clásicor! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No escapes, gato! ¡No sabía que estaba aquí ese personaje! ¡Ya se transformó Karnap en miedo, amigos! ¡Pero alguien apareció! ¡Miren qué es eso! ¡Killy Willy! ¡Pero quién es ese personaje! ¡Es como Hagi-Bagi! ¡Pero es una transformación de Karnap! ¡No! ¡Hay muchos personajes diferentes aquí! ¡Tenemos que hacer algo! Y veamos, mientras Bobby sigue escapando de oscuridad, está tratando de buscar una manera de ir al cuartel ¡No! ¿Estás bromeando? ¡No! ¡Tiene que escalar! ¡Todos esos recuerdos! ¡No! ¡Hey, miren! ¡Son recuerdos de Clásicor cuando era pequeña! ¡Esto lo vimos, amigos! ¡En capítulos anteriores! ¡Y aquí hay más! ¡Son cuando estaban jugando! ¡Hombre! ¡Parece que siempre se molestan con Clásicor! ¡Pero! ¡Ya no! ¡Estoy harto de escapar! ¡Ahora es el momento de enojarnos! ¡No! ¡Se transformó en furia! ¡Y ahora sí, Grandolón! ¡Esta vez no me echaré atrás! ¡Es una pelea entre tú y yo! ¡No! ¡Le cayeron los recuerdos encima de oscuridad! ¡Toma eso! ¡Y ahora veamos ansiedad! ¡Qué! ¡Qué es eso! ¡Miren! ¡Acaba de pasar un escáner del peor de los casos! ¡Parece que! ¡Debemos llegar a la sede! ¡Antes de que todo se arruine! ¡Este lugar es extraño! ¡Tal vez debería abrir la puerta! ¡Tengo que inventar algo! ¡O si no! ¡Clasticorn no se pondrá ansioso nunca más! ¡Se abrió la puerta, amigos! ¡Y se metió! ¡Uy! ¡Y ahí está Knapp! ¡Miedo! ¡Y furia también! ¡Ya lograron escapar! ¡Qué es lo que...! ¡Ah, miren! ¡Ahí está Ansiedad también! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Parece que aún falta uno de ellos! ¿Qué? ¡Antes de que se transformen por completo! ¡Necesitamos! ¡Todos! ¡Quedará de acuerdo, amigos! ¡Debemos regresar los sentimientos a Crasticorn! ¡Regresó la ansiedad! ¡Uy, miren! ¡Clasticorn está obteniendo nuevamente esos sentimientos que había perdido! ¡Listo! ¡Furia! ¡Ahora tú! ¡Vamos a devolverle la furia a Crasticorn! ¡También, amigos! ¡Miren! ¡Y ahora sí! ¡Por último, miedo! ¡Todos los sentimientos son importantes! ¡Y por fin! ¡Parece que Bubafan se ha dado cuenta! ¡Ahora finalmente es mi turno! ¡Miren cómo se hace! ¡Y alegría, amigos! ¡Gracias a Dios! ¡Eso significa mucho para mí! ¡Todas las emociones han regresado a Crasticorn! ¡Ahora tienen que irse pronto! ¡Si se queda mucho más tiempo! ¡Se quedarán para siempre en el cerebro de Crasticorn! ¡Y Bubafan! ¡No! ¡Y amigos! ¡Salieron de la cabeza de Crasticorn! ¡Ustedes tres estaban en mi cabeza! ¡No! ¡Solo estábamos ayudando! ¡Y bueno, amigos! ¡Eso ha sido todo en este video! ¡Si les ha gustado, por favor! ¡Denle like! ¡Y suscríbanse! ¡Y nos vemos! ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Hasta el próximo capítulo!